Música ¿Qué tal? Soy Banje, saludándolos desde Lake Charles, la capital de los festivales en Luisiana. Reconocido por su apoyo a las artes, esta zona cuenta con grandes paisajes, cálidas playas y su gastronomía. Lake Charles tiene todos los atractivos de una ciudad grande, pero aún mantiene el toque personal de un pequeño poblado. Alístense para iniciar nuestro viaje. Situado al suroeste de Luisiana, la ruta ecológica criolla serpentea a través de ciénagas, praderas y del Golfo de México. Aquí pueden ver de cerca muchos lagartos y aves en su hábitat natural. Y lo mejor, pueden bajar una aplicación gratuita de GPS que les permite explorar la ruta en su propio ritmo y en español. La ruta tiene amplias vistas con múltiples tonos verdes en las praderas y pantanos, así como maravillosos amaneceres y puestas de sol. Uno de los lugares específicos en la ruta a considerar es el paseo silvestre Pintel Wireless. Un circuito de tres millas que pasa por los humedales diseñados para proteger durante todo el año la invernada de aves acuáticas. El lado este normalmente es la mejor para los avistamientos de lagartos, por lo que hay que ponerse abusado. Cerca de allí, también encontrarán los tours ecológicos de Gros Savant. Un recorrido en barco con guía personalizado en una marisma de 500 acres llena de aves como ibis y espátula rosada. Y no olvidemos Holy Beach. Esta comunidad de atmósfera casual y accesibles playas naturales es conocida como la Riviera Cajón. Es un tranquilo lugar donde muchas personas vienen a nadar, pescar o simplemente a tomar el sol. No hay visitas completas al suroeste de Luisiana sin mencionar la comida. Hay tantos deliciosos platillos cajón. Y Le Blu's Landing ofrece comida tradicional y servicio de carnicería. ¿Qué tal, eh? Le Blu's Landing también tiene un mercado y una zona en la que se puede observar cómo se preparan los famosos duren. Un tipo de salchicha muy popular que tiene devotos fanáticos que viajan por toda Luisiana comparando las numerosas variedades caseras. Hay mucho por ver y hacer cuando se visita la belleza natural alrededor de Lake Charles. El clima es tan cálido como su hospitalidad.